La libertad para hacer lo que uno es. Exactamente. Bueno, me imagino que habrás tenido un fin de semana extraordinario. Ese sábado marcó un cambio en el ánimo de los puertorriqueños, indudablemente. Fue extraordinario. Tan extraordinario fue que el juego de Mónica paralizó hasta las misas. La misa de Padre Milton tuvo que ir un poquito más tarde porque todas las ovejas, los feligreses que estaban allí le dijeron Padre Milton, vamos a esperar un momentito a que termine el juego y entonces celebramos la misa. Y hasta la iglesia y las iglesias en Puerto Rico, porque debe haber sido más de una, se detuvo. Pero gracias a que la prensa retomó esa anécdota, desde aquí me abrazo a Padre Milton, que creo que, indudablemente, como siempre, con el oído muy bien puesto en tierra, hizo lo que había que hacer. Pero de esa misma manera que se paralizó, hasta los servicios religiosos se paralizó hasta el corazón de los puertorriqueños. Y se hinchó, y se engrandeció, y se puso de pie. Sí, cada vez que los comentaristas decían, no respiren, 80 viejos caían con un infarto. Yo me estaba riendo porque los muchachos hicieron una transmisión donde estaban, vamos a cogernos las manos, vamos a no respirar. Sí, sí, no, de todo había, yo se veían algunas tomas de público, después estuve viendo unos vídeos ahí que están regados por las redes sociales, y había mucho de eso, ¿no? Pedían que se paralizara todo el mundo, para que nada fuera a dañar, sobre todo los que estaban allá en el juego, para que nada fuera a dañar, y en todo caso del lado de acá, el juego de Mónica, del lado de acá, en oraciones, y la gente estaba entre una cosa y la otra, también la gente de repente ponía las manos así, en clamor a Dios, ¿no? De que estuviéramos en comunión con ella, dándole fuerza. Pero nada, quiero que, por favor, nos comentes cómo interpretamos esto. Todas las cosas tienen que ver también con una coyuntura y demás, y hay una coyuntura del país muy especial, muy particular, y no me refiero solamente al asunto electoral, a los procesos electorales, que de por sí es un asunto importante, sino al asunto del ánimo, ¿no? Bueno, vamos... Que ha caído el país y que hay una especie como de sufrimiento colectivo. Vamos a empezar por decir lo siguiente, el tenis es un deporte altamente técnico, o sea, la persona no aprende a jugar tenis sola, necesita un maestro, hay una técnica muy específica sobre cómo darle a la bola de bascan y de forran, y lo primero que hay que decir es que a Mónica Puig le enseñaron bien, eso es lo primero. Sus golpes son clásicos y son correctos, tanto en el bascan como en el forran. O sea, cuando yo la vi perder con Sharapova hace como seis meses, yo creo, se fue a los palos con ella dándole duro a la bola. Lo que determina el nivel de tenis de excelencia, que no es de excelencia, es la velocidad con que tú golpeas la bola, o sea, el golpe, la fuerza con que tú golpeas la bola para darle velocidad. Y en el juego con Sharapova, yo me di cuenta que esta muchacha tenía el potencial para ganarse a cualquiera, porque se fue a los palos con ella, perdió, y recuerdo que yo escribí en un blog, se la ganó hoy, pero es la última vez que se la va a ganar. Y eso fue hace como seis meses. Y la verdad es que cuando uno ve a Mónica Puig jugar tenis, uno se da cuenta que le enseñaron bien, y lo otro es que ha progresado en los últimos meses, meses y medio. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa lo bien que jugó la malla, yo no la había visto jugar malla como jugó, pero no hay duda alguna que sus golpes son fuertes. Ahora lo que tiene que hacer es adquirir el control, el control del balón, de la pelota para que caiga dentro de las líneas, porque lo que Sharapova lleva ventaja sobre ella era en la puntería, de cómo cogía las esquinas. Eso y el servicio, que lo ha mejorado muchísimo. Así que técnicamente, para empezar por ahí, porque hay que empezar por la habilidad de la muchacha y su destreza, técnicamente ya está preparada, no solamente para ganar esa medalla, sino para llegar a la cima de la WTA, que es la primera en el mundo. Así es como yo veo el calibre, la calidad de tenista de Mónica Puig, que se complementa con una voluntad de competidora que realmente impresiona a todos los que la vemos jugar. A la edad que ella tiene, que son 22 años, usted que ha visto, no esa, miles de atletas a lo largo de su vida, ¿es normal, es natural ese nivel de entusiasmo? Y me refiero, por ejemplo, porque no sé cómo esto compara con otros deportes, pero estoy hablando de un deporte, en este caso individual, 22 años, ¿se adquiere, se tiene, es común, esa fortaleza, esa madurez que ella expresa? El deporte individual requiere más disciplina, más fuerza mental, concentración. ¿Por qué? Porque el que juega tenis, el que juega un deporte individual y compite, pierde él o gana él, sin ayuda de nadie. No es que no le pasen la bola, que el otro no mete el canazo de ganar y él está en el equipo. El dirigente del equipo. No, es él, él pierde o él gana. Así que eso nada más significa una presión tremenda sobre las personas que compiten a ese nivel en los deportes individuales. ¿Y se adquieren a los 22 años? Bueno, porque para nosotros es joven, es bien joven. Es que yo me estoy riendo porque a la gente le gusta decir, all men are created equal. Eso no es verdad. O sea, hay diferencias entre los seres humanos y en términos de habilidades, de inteligencia, capacidades, en fin. Y ella es una competidora que se ve por naturaleza. Es muy apasionada porque se ve el cariño y el fervor con que compite por Puerto Rico. Porque quiero decirle a ustedes, no se equivoquen. Ella compite por Puerto Rico y eso le da un incentivo tremendo. Mira, este señor Djokovic, tú sabes que es el número uno del mundo. Yo al principio me caía mal porque es un individuo que es medio antipaticón. Eso digo, toda la gente o es simpática o es antipática. Eso abunda. Pero cuando dicen Serbia, Serbia va a competir en un evento, ahí está Djokovic defendiendo los colores de su patria. Y eso lo vemos, y iba a todas las competencias de Copa Davis. Y eso para mí le ganó un respeto a Djokovic. Esta muchacha es así. Esta muchacha definitivamente a los 22 años tiene una conciencia nacional, una conciencia de responsabilidad hacia un pueblo como el nuestro, que necesita eso. Necesitamos eso porque necesitamos aupar nuestra autoestima. Para decirle al mundo, nosotros valemos por nuestra nacionalidad. Que es completamente distinta. Que es distinto a que si la ciudadanía, que es cierto o no. Nosotros valemos por nuestra nacionalidad, por lo que somos. Porque haber nacido en Puerto Rico para mí es un orgullo. ¿Pues sabe por qué? Primero porque es una isla preciosa. Es un clima bondadoso. Cuando la naturaleza es buena con el hombre, el hombre es bueno por naturaleza. Y nosotros los puertorriqueños somos buenos por naturaleza. Y eso vale. Para mí el trópico es el paraíso. Nosotros nacimos, y no lo apreciamos, cuando nos levantamos todas las mañanas y salimos a la calle y vamos a trabajar en ropa casuales, o sea, sin tener que abrigarnos, sin tener que estar cuatro o cinco meses en una nevera en el invierno. O sea, esa bondad de la naturaleza con nosotros nos hace gente pacífica, buena, generosa. Y todo eso se resume en la personalidad de esta muchacha que tiene la habilidad de ser una excelente tenista.